El orgullo de San Jerónimo Norte Bueno, sí, como gobierno decís, nací en Las Tunas, allá por el año 61 Y bueno, mi niñez se desarrolló ahí, fui en la escuela de Las Tunas, la 3.22 Terminé mis estudios y bueno, me quedé en el campo ayudándole a mis padres Después conocí una chica de San Jerónimo del Souser Con lo cual, al cabo del tiempo, nos casamos Y como no nos poníamos de acuerdo si íbamos a ir a Sousa o a Las Tunas Partimos y nos quedamos en San Jerónimo Bueno, de ahí en más, nacieron cinco hijos de nuestro matrimonio Y bueno, a ver, ¿qué contarte más? Y de decirte, primeramente, algo importante y fundamental Esta página, como es vista por el mundo, quiero que se entere que el señor Julián Norte Tiene una familia característica, es pelumante y fuera de serie Y quedado con una categoría, una ética profesional de primera categoría Porque no cualquiera saca cinco hijos como los que tenés vos Te felicito por empezar Bueno, muchas gracias, pero no es nada extraordinario Para nosotros lo son, nuestros hijos, lógicamente Pero bueno, son chicos como todos, a ver, común y corriente Trabajan, estudian, como cualquier joven de San Jerónimo del Souser Pero vos también, perdón, vos podés ser un padre extraordinario Y los hijos no te dan cabida al respeto a veces Sí, lógicamente, gracias a Dios Gracias a Dios podemos en familia realmente disfrutar de lo que hacemos Y una cosa que nos enorgullece a Rita y a mí como padre Es que bueno, que ellos están muy cerca nuestros Y comparten muchas de las cosas que nosotros hacemos Por lo tanto, bueno, eso nos da mucha alegría Y bueno, y una de las cosas que a uno les gusta hacer Es brindarse a los demás Pero también yo digo que siempre en una familia El ser buena persona ayuda fundamentalmente Ahora, pasando a otro tema ¿Cómo se te dio, antes de que vos te estableciste en San Jerónimo Norte? Pero vos cuando te estableciste en San Jerónimo Norte ¿Qué es lo que hacías? No, yo al comienzo de casado Estuve involucrado al campo prácticamente 6, 7 años Viajé todos los días, excepto los domingos Me iba al campo a trabajar Hasta que bueno, en el año 92 Abrimos la oficina En el año 92 22 años Así que bueno, eso al comienzo fue un trabajo simultáneo Porque yo por un tiempo seguí viajando a las tunas, al campo Y bueno, una vez que pudimos realmente lograr en cierta forma Una muy buena cartera de clientes La gente nos apoyó muchísimo Entonces ya no fue necesario Que viajara al campo Y bueno, me pueda dedicar exclusivamente al trabajo que hacemos Que es seguro, historia del automotor y otras cuestiones ¿Y cuánto hace que estás en el tema de los suizos? Y que sos presidente A respeto, que es algo muy importante y fundamental Que se lleva en la sangre Sí Bueno Claudio, estando Claudio Stalder, el presidente Hace dos, tres años atrás Él me invitó a formar parte de la comisión Y el año pasado, él por cuestiones familiares Decidió separarse del cargo Quedándose como secretario Y bueno, tomé la aposta Con el compromiso de todos ellos De que me ayuden Porque yo en realidad Desconocía Si bien es cierto Lo llevaba en la sangre Pero institucionalmente Nunca había participado Sí lo estaba haciendo En forma parcial A través del cuerpo de baile Pero no en la institución Propiamente dicho Así que bueno Voy a cumplir un año ahora como presidente Y de ahí en más Bueno, se abre todo Una nueva etapa Un nuevo compromiso Con toda la sociedad suiza Y todo el pueblo Podríamos decir Que lleva en su sangre La sangre suiza Y lamentamos profundamente La desaparición De Ernesto Reistain En la cual yo tuve el placer Estar muy allegado a su familia Así que desde acá Le decimos a Dios que lo venere Sí, un gran respeto Un gran reconocimiento Al señor Ernesto Reistain Que mucho ha dado por esta institución Y creo que bueno Yo desconozco muchas de las cosas que él hizo Me han mencionado Y ojalá sirva como ejemplo Como modelo A seguir Y a dar Muchas de las cosas que él vio Por esta institución Una pregunta al respeto Acá venía una persona de Suiza Que está representando O yo sentí algo al respeto De una persona llegada O no Es una grabación al respeto No, hoy se encuentra presente Un señor Como bien lo dijiste Yo todavía no tuve el gusto De ir a saludarlo Pero de forma Podríamos decir No accidental Pero se enteró Que había una fiesta en Suiza Y se apersonó acá Así que está presente Pero todavía no Estuve ocupado en otras cosas Y todavía no tuve la oportunidad De ir a saludarlo Así que, bueno Y vos Primero agradecerte Profundamente La diferencia De tu amigo Bueno, soy tu amigo Por supuesto Del popular Marano.com Que te despidas Y decirte muchísimas gracias Por tu nota De repente Que Dios bendiga A tu familia A mí que Dios Ha querido Hasta las tulas Todo tuya Y que vos te plagues Estoy muy emocionado Porque te quiero mucho Bueno, muchas gracias a vos Por esta oportunidad Que nos das Y también En nombre de la Sociedad Suiza Muchas gracias Y también Una mención especial Que quiero hacer presente Al conjunto Cuerpo de Baile Charles Erblumen En el cual Pertenezco Y bueno A todo el grupo Que nos acompaña Que somos muy unidos Y realmente Nos divertimos mucho La palabra mía Del popular Marano Mis cariños Afectos Para todos tus compañeros Sabés que los respeto Nos agradecemos De muy chicos A todos Así que sigan adelante Porque aunque te parezcan Mentira Yo ni yo pensaba Que la página del popular Iba a ser tan famosa Bueno, muchas gracias nuevamente Gracias, mi amor Gracias, mi amor Gracias, mi amor Gracias, mi amor